en este vídeo te mostraremos cómo realizar el drenaje de una maceta plástica para realizar un trasplante una plantación o simplemente para tener la lista para otro momento en las imágenes te mostramos la maceta plástica que no tiene agujero alguno es menester que tenga agujeros de drenaje para poder evacuar el agua excedente para ello utilizaremos en esta maceta una punta de una tijera para realizar los agujeros normalmente las macetas compradas en los viveros vienen con los agujeros premarcados lo que hace más fácil la tarea si te gustan otro vídeo suscríbete al canal déjanos un me gusta y sigue viendo el contenido del canal